Juan Martín Tito ayuda a comedores comunitarios y los beneficiados comparan su colaboración con la enviada por el Estado Municipal. Nicolás Ducoté solo colabora con leche en polvo y el multimillonario les propone una dieta más saludable. ¿Podrán trabajar juntos en el 2019? Nicolás Ducoté se prepara para su viaje a Gran Bretaña. Estará en Bristol entre el día 21 y el 23 de este mes. Asistirá al Parlamento Global de Alcaldes. Para ello pagó 3.600 dólares. La subsecretaria de Transporte Claudia Guerrero actualmente es una de las funcionarias mejores pagas del municipio. Percibe más de 92.000 pesos mensuales. Fue la ideóloga de la colocación de las fotomultas en todo el distrito. El pasado domingo ganó Real Pilar. Venció 3 a 1 Atlas y quedó a un paso de los puestos de clasificación al torneo reducido. Aupicio Alejandro Granol y Propiedades. Pelaje Luna 1110 Pilar. Teléfono 0230-466-4610. Esto fue Noticias en un Minuto.